La Caricia de Jesús 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 El diez susurro a su oído Novia eterna ven conmigo Te llevaré de paseo Que nos verá todo el mundo Y sabrán cuánto te quiero La pelota enamorada Blanca piel inmaculada Se entregaba sin pudor A suelas de terciopelo De su eterno gran amor Y granas de baile Comenzaba su paseo Sobre dosis de talento Convertía a los rivales En tatuas de cemento Gran amante por doquier Danza el diez con su mujer Caricia, besos, abrazos Empieza siendo el amor Y el órgano fue un colazo En tatuas de cemento En tatuas de cemento En tatuas de cemento Rojo el sol gritaba gol Sus rayos brazos en alto Y Jesucristo a los altos Festejaba la proeza Del señor diez y su alteza Otro vuelo de palomas Raudo viaje hacia el sudeste Soberanía argentina Banderas blanquicelestes Adornan la gran Malvina Premio Nobel de la paz Desde México a Fiorito De Malvinas a Inglaterra Este lobo diez bajito Llenó de risa la tierra Y algo de risa de madre Viendo en el diez al compadre Que me la risa latente Su risa en todas las fotos De los hijos combatientes Y Jesús dijo Me voy De táctica ya no ando Pero un consejo le doy La pelota siempre al diez Que ocurrirá otro milagro No, 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 no Gran amante por... Gran amante por...